No hay nada más rico, chicos, que un caldazo para el frío que está haciendo ahorita aquí en Alta Verapaz, miren. Y no hay nada más rico que un caquí, chequen, chequen, miren, le vamos a echar su arrocito. ¡Qué rico! Y no puede faltar el chile, y hoy sí andamos en Cobán, chile cobanero, pues. Le vamos a poner poquito porque ese es Fertolio, miren. Y hoy, hoy no vamos a tener necesidad de tortilla, muchachos, porque miren. ¡Jú! ¡Tayuditos, papi! Mira, ahora venimos aquí, probemos. Miren. ¡Qué delicioso! Miren, perdónenme por hablar con la boca llena, pero... Ya siento la fuerza ahí, miren. ¡Tayudín, tayudín, tayudín! Y lo metemos así. ¡Hum! ¡Qué delicioso, mujer! ¡Hum! ¡Hum! ¡Miren, miren! ¡Hum! Mmmmm. Cerny verde, caldo, mudo. Mmmmm. Y no solo, miren Un pinolito Para este frío de Cobán, chicos Mis respetos Un caquic, miren Ya siento la fuerza que me está dando Y con este chile de Cobán Vamos a echar un poquito más Ven y ven, chicos Buen provecho a todos en casa Si vienen a Cobán Les recomiendo un sucaquic ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.